hola a todos qué tal espero que genial bueno y como habéis visto en el título es la bolsa caja de suscripción de creative notion sabéis que me encantan las telas que vienen en estas cajitas y bueno las demás cosas que vienen y diréis hoy pues si siempre enseñas una bolsa muy bonita que hacen ellos no he visto no sacado lo de adentro vale pero he abierto y no viene bolsita viene como envuelto en un papel ahora lo veréis muy bonito papel celofán celofán no papel de seda y viene muy bonito no la bajo porque viene mi dirección y bueno pues son datos personales pero bueno voy a abrirla y ahora os digo cómo viene la presentación este mes bueno mirar esta es la caja donde nos viene y nos viene todo así en este papel de seda tan chulo con su etiquetita entonces voy a sacar todo el paquete espero que no se me salga nada ay mirad que se me ha caído de aquí no puedo cogerlo mirad es como una un confeti con de una tarta de una tartita de cumpleaños estaba dentro de la de la caja bueno y este mes es así tengo que deciros que aquí está habiendo un retraso en las bolsas de de dos meses con lo cual esta es la de agosto y entonces me imagino por lo que estoy viendo por ahí abajo que serán algo como muy vistoso las algo como muy muy de verano y bueno voy a sacarlo todo os voy a ir enseñando todos los detalles os los digo siempre pero esto es una bolsa de suscripción pero que ellos tienen tienda también vale creativ notion debajo en la caja de suscripción os voy a dejar el el enlace a la tienda y el enlace justo a la caja de suscripción para españa creo que sale creo que sale por es que no recuerdo ahora si 70 y pico 80 y pico dólares que se queda pues en los 70 por ahí euros vais a ver que merece la pena pero que podéis suscribiros por meses o sea pues a mí me ha gustado la bolsa de julio pues te suscribes a sólo una de las bolsas confirmarlo antes con ellas que es esa esa es la bolsa que queréis o la caja y también se pueden comprar los materiales que vienen dentro también se pueden comprar por separado vale bueno pues vamos a empezar que trae este mes la bolsita voy a abrirla aquí mirad la chuche que nos regalan este mes es para palomitas de caramelo están hechas como un bloque no sé si será así como en forma de mazorca con lo que me gustan las palomitas y encima de caramelo bueno pues esto es el dulce que nos viene de regalo por aquí sale mirar mirad es es bies 100% algodón 10 yardas que serán unos 9 metros y pico que es jolín está genial 9 metros de bies y este este bien es chulísimo mirar es de un cuarto de pulgada estando así abierto y de 5 octavos plegadito ya vale es de la marca sugar and spice y bueno pues aquí está el 10 está muy bien el tamaño mirar como dos dedos bueno ya os lo he dicho un cuarto de pulgada no pero un cuarto de pulgada sí no una pulgada y cuarto de un cuarto de pulgada es imposible una pulgada y cuarto mirar aquí lo veis claro una pulgada son dos 54 más el cuarto pues casi dos dos centímetros una cosa así o sea tres centímetros perdón vale y así pues uno y medio está muy muy bien este bies lo voy a dejar aquí voy a dejar las telitas para lo último oh mira pues qué casualidad porque en agosto es mi cumple y mirar no sé si coincidirá no sé no creo no pero mirar qué ricosita no pues no sea lo que viene en toda la bolsa os he dicho antes este pero mirar aquí cositas de regalo qué chulo vale y pues mira este mes bueno la acabo de sacar de aquí vale es la regla que ya es una señora regla de ocho pulgadas y media me encantan estas reglas y si la pongo del de mirar aquí lo pone ocho pulgadas y media y es una regla una señora regla toda la parte de la franja esta que lleva de color que ya os enseñé en otro vídeo los otros las otras que eran de cada una de diferente color con lo cual enseguida las identificas aunque bueno por el tamaño también pero bueno es me parece muy curioso que cada una sea de un color y tiene es una pasada 8 pulgadas y media esta es ideal ideal para hacer esquinas en los productos en los proyectos que hay que hacerles profundidad con esquinas para un montón de proyectos de password luego nos viene con el agujerito este para colgarlas ideal o sea me parece que es un regalazo y un detallazo lo que es bueno regalazo a ver que viene en el precio de la bolsa pero es que de verdad yo no he visto bolsas con este con estos materiales de esta calidad de verdad que bonito es un descosedor con mango de madera que bonito nos viene aquí de la marca esta pues que hay descosedores estiletos pone será como como punzones para marcar costuras y bueno aquí nos pone un código biddy pues para ver los productos que que tiene esta marca pues mirad qué maravilla no pesan nada es de esta madera que se hacen muchos utensilios de de costura para que no pesen pero que sean de calidad bueno pues me parece que está genial 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 y creo que me va a faltar algo que yo había visto pero me imagino que es por el peso no lo sé sé que venía también un como un dispensador de gel hidro alcohólico pero que era como una tarjeta de crédito súper planito muy bonito con una decoración muy chula pero yo no sé si porque lleva líquido dentro que no lo han mandado entonces si no es por el peso que me imagino que no porque si no no hubieran echado las las palomitas que pesan yo me imagino que al tener que ver no sé a lo mejor por el por el líquido en sí no lo sé no pero bueno a ver que evidentemente cuando lo hacen por el peso si no te lo mandan en un mes te lo ponen en otro me dice algo pero bueno y aquí nos dice que las telas son de lori hall y la colección se llama stitch no digo nada y lo digo todo stitch vale y bueno pues os voy a enseñar los patrones un momento vale y ahora nos viene este doble plan de doble patrón vale que uno es este bloque t y esto es pues el bloque mariposa y bueno pues nos dice cómo vamos las instrucciones cómo se va poniendo y el efecto que queda al final y luego dentro viene explicado el bloque mariposa otro que viene a ver vale este es el de la el ganador de la competición vale y luego vienen por aquí mirad que vienen en plastiquito dobles dos patrones del el kill del bomb vale uno es este vale vale y otro es este vale son estos dos y luego dentro viene súper bien explicado este bueno es una maravilla porque viene todo con fotografías estos los tengo que ir haciendo cuando 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 yo me quede libre de tiempo y ahora nos viene la idea vale con el patrón este siempre nos vienen sugerencias de la competición siempre nos vienen sugerencias vale aquí viene esto y mirar qué preciosidad viene para que usemos el patrón de la té junto con el de la mariposa y mirar que aquí el más bonito y esto la onda que me parece preciosa y aquí sería para poner el bies que nos han venido los nueve metros diez yardas bueno aquí nos dice más o menos las celas que tendríamos y un poco la composición vale o sea que con estos dos patrones vale tendríamos este kill tan precioso nos viene este otro patrón vale que es un camino de mesa y este es con la técnica del lock cabin o cabaña del leñador veis que también viene veis se puede hacer mug rug que son individuales un mantelito un poquito más grande el mug rug es para que te coja una taza realmente por eso se llama así vale pues para poner una tacita y un pastelito ahí al lado luego vienen estos que son un poquito más grandes y luego el camino de mesa vale y aquí también te vienen otros diferentes pues de diferentes tamaños para que tú luego elijas el tamaño o lo que tú quieras hacer vale estos tanto este como este es nos da una idea de las telas que nos vienen y aquí nos vienen las instrucciones de cómo hacer el lock cabin vale nos va diciendo las piezas es que viene tan bien explicado que es que no hace falta ser experta de verdad para para hacer esto veis nos va diciendo todo lo que necesitamos para hacer todos los proyectos que os he enseñado ahí paso a paso con todo en color que me parecen perfectos de verdad es una maravilla todas las medidas todo 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 y aquí tenemos la colección de telas me bueno me parecen unos colores super vivos pero no sé como muy románticos así en tonos rojizos verdes no sé me encantan vamos a abrirlas vamos a quitárselo así y vamos a ir ay que me lo cargo todo pues vamos a ir mirar qué bonita qué bonita el color yo no sé luego cuando lo edito no parece tan vibrante pero es que ahora aquí es como más anaranjado y que va el rojo rojo vale esta es otra que me encanta mirar es como si fueran motivos de punto de cruz mirar veis cómo os lleva crucecitas qué mona y lo que más me gusta es luego como quedan de combinadas todas unas con otras está también y luego mirar aquí viene veis el nombre de la colección stick está súper chula es más verde de lo que parece en la es como un turquesa porque mirar luego a comparación de ese veis la diferencia tenemos está que prevalecen pues eso los tonos verdes de ahí rojos unas margaritas qué preciosa aquí mostaza chulísimo pues sí tengo que hacer un montón de cositas es color salmón y tiene como no sé es una especie de florecitas o así una burbujita con unas hojas muy mona muy mona y luego sale más confeti esta es un tono como marroncito como pata de gallo con florecitas y esta que es yo creo la que más me gusta de todas preciosa y sobre todo lo que me gusta es el tacto es que me parecen geniales y me han tocado algunos orillos esta viene con orillo esta también esta también que guay vale vale y aquí está el papel de seda bueno pues estas son todas las todo lo que trae en la caja de agosto ya os digo que falta el el dispensador de gel hidroalcohólico esto sí que es con forma de mazorca me parece súper gracioso de verdad qué bien y me imagino que lo de él que será por el líquido que no lo sé no lo sé hablaré con vicky y se lo comentaré y espero que os haya gustado tanto como a mí que cada vez que viene la caja de de creative notion para mí es como si vinieran los reyes magos y que ya sabéis que a partir de enero aunque no tengáis estas mismas telas me voy a poner a hacer los proyectos que nos propone vicky y si queréis pues voy haciendo tutoriales porque hay cosas muy interesantes muy chulas que creo que os van a gustar vale que nada que hakuna matata vivi deja vivir y vamos a ser felices vale venga besitos adiós 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 adiós